Hello, hello mi gente, mi people se danza. A los amigos que más quédate, ¿todo bien? Bueno, nada más de tristezas porque ustedes hoy de verdad me han tenido sufriendo todos los videos que hemos hecho. Si no los han visto, aquí. Aquí les dejamos los dos videos que ya hicimos hoy, del Pip, ¿sí? El Pip. Y del día que México hizo las cosas muy chingonas. Es el Pip Maya, duro, duro. No, duro, o sea, de verdad ustedes nos han hecho hoy de verdad todo el día muy triste, muy motivador, pero triste. Así que vamos a finalizar con, vean, broche de oro, la cereza del pastel, así ya. Encaja perfecto. ¿Qué vamos a ver? A la India Yuridia, las mujeres en el baño, amigos. Vamos a darle. De una vez, chicos, vamos a reírnos un ratico. Dale play. Go, go. La India Yuridia. Ahorita vas al baño, regresas y el vato, ándale, ¿dónde andas? ¿Por qué te tardas? Métete, cabrón, para que veas lo que se sufre. Porque para empezar en el baño de mujeres siempre hay fila, ¿te fijas? Siempre bastante fila. Hasta terminamos haciéndonos amigas de mierda. ¿A poco no? De la fila que estás haciendo, ahí estás hasta platicando. ¿Y de dónde vienen ustedes? Así está uno. Hay una señora maldita que vende productos por catálogo y saca sus catálogos. En la fila del baño. Mira, llega el pedido y tú en la fila todavía. Eso sí, ya cuando te toca entrar, te metes a esos cubículos tan chiquillos, que yo no sé quién los hace, han de ser vatos, porque así, chiquitillos. Mira, yo de veras, los vatos siempre se preguntan por qué las mujeres van de dos en dos. ¿Cómo que pa' qué? Llevamos a trancadera, señor. ¿Sabe por qué? Porque no hay espacio pa' nosotras. Yo abierto puertas con la frente. Donde me bajo el calzón. Allá va la puerta. La amiga o la acompañante es pa' eso. Cuídame, güey, cuídame. Y la otra, dale, dale, yo te protejo. Pa' eso es. Los van a dar a 30 tantas consecuencias. Porque pa' empezar, trajiste bolsa. Fíjate la confianza que le tienes a tu vato. No se la dejas. No. Ahí vas. Ahí vas al baño con tu bolsa. A veces te ponen a la puertecilla como un ganchito pa' colgarla. Pero a veces no se la pusieron. O se quebró. ¿Dónde te pones la bolsa? ¿Dónde la pones? ¿Dónde la colocas? Antes los baños eran como de tanque. Ya no se usan. Ahora son de fierro. De tanque. Y se bajan solos pa' acabarla de joder. Te asustan esas madres. No sé. No sé muy brot. No sé cómo las programan. Pero a mí me tocó. Yo estoy meando. Y jala mal. Pues qué fue. Hasta me asusté, oye. Mira, porque yo he visto películas. Una de un cocodrilo que sale. Yo sí me dije, ¿le vas a salir de aquí? ¿Cocodrilo? No puede. No tienes un lugar donde colocar un bolso. Hay muchas películas. Ahí de Yuridia. Pues qué haces en el pesco. Eso, mira, ahí estás. ¿Todo pa' qué? Pa' enfriega, bajarte calzones y todo. Si te mandaste poner las uñas de postizas con cristal de choroski largas. Y traes pantalón. Es la muerte. Ahí está uno así. No puedes. Ahí hasta te acuerdas de la vieja que te las puso. Pinche vieja. Le dije. Le dije cortitas. Le dije cortitas. Hasta salimos pidiendo ayuda a la que se está lavando las manos. Échame la mano. Así. Una vez que ya estás orinando, no sé si lo han notado ustedes, a mí me ha tocado muchas veces entrar a ese tipo de baños, que te digo que los hacen los hombres, porque le cierras a la puerta. Apenas vas a orinar y estás viendo cómo se lavan las manos. Están despegados. ¿A poco no? O sea, estás viéndolas así de cómo estamos. O sea, imagínate nomás. ¿Qué les cuesta mucho ponerle otro pedazo? Hasta de decoradora de interiores andas haciendo con rollo, sacas y le haces un dobladillo y lo retacas y lo dejas que caiga. Y para el otro lado igual. ¿A poco no? Fíjate todo eso. Por eso nos tardamos, señor. Para que si su mujer ahorita va y se tarda, no le haga esa pregunta, que viene uno hasta sudando. ¿A poco no? Te digo, ¿por qué hay fajas que sí? ¿Te las tienes que bajar todas? Imagínate andarte encuerando, hasta chingadazos en los codos te acomodas por andarte peleando. Hay otras fajas que muy ocurrentes, los que hicieron la faja, le pusieron una abertura. ¿A poco no? Así, de este tamaño, la abertura. ¿Para qué hacen eso? O sea, ¿por qué no más grande? Si me estoy poniendo una faja, no es por flaca o anorésica. Es porque estoy pasada de peso y cuando yo engordo, engordo de todos lados. ¿Por qué ponerle la abertura de este tamaño? Pónsela grande, o sea, parece eso una máscara de Blue Demon, ¿a poco no? Pero veo que se mira, ahí está uno entrincado en la faja. Y eso es lo que los vatos nos envidian. Ya le desesperan hasta miada de la mano. Ya, pero ya, 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 ya. El otro día estaba yo en un evento y un vato se paró del público y me gritó, a ver, Yuridea, tú que defiendes tanto a las viejas, ¿por qué son tan pederas? No, pues es que hacen pedo para todo, o sea, celebran el Día de las Madres, celebran el Día Internacional de la Mujer, el Día del Cáncer Cervicoterino, el Día del Cáncer de Mama, hasta Día del Aquellito Femenino Tienen, fíjate yo, el vato viene enterado. Y si es cierto, esto tiene su día. Si no me crees, googlealo, 8 de agosto, Día Internacional de la Vagina y del Orgasmo Femenino. Bueno, el orgasmo ni lo conoce uno, ¿verdad? Pero ya, aunque sea ella, ¿cómo que no? 8 de agosto, le digo felicidades, que te la pases muy bien en compañía de todos tus seres queridos. 8 de agosto, felicidades, señor. Y hasta un pastel le compre y mordida, que se la pasen muy bien, ¿verdad? Pues de eso se trata. Pero el vato bien prendido reclamando que porque el Día del Padre no se celebra como el Día de las Madres, que ni siquiera un número en el calendario les tocó a los vatos. Pues sí, pero las mamás no lo ganamos a pulso, ¿a poco no, señoritas? Andamos batallando con los huercos. ¿El vato cuándo te ayuda a regañarlo? Antes sí, ahorita ya no ayudan. Llega el vato a trabajar, le dices, ahí está tu méndigo huerco, ¿eh? ¿Hora qué? ¿Hora qué? Dile, mi hijito, dile a tu papá lo que le trajiste de la escuela. Te trajo un 6. Pues mételo al refri, al rato me lo chingo. 6 de calificación. Y lo que tiene, como que, ¿qué tiene? Que está burro, tu méndigo huerco. ¿Pasó? De eso no, paposo. Burro de que no sabe nada por eso, piénsale, piénsale. Tú burla y yo, güey. ¿Qué querías? ¿Un pura sangre o qué chingao? ¿Por qué te llevas la contrariedad? ¿Pura sangre? Deja tú los regañados que les dan a los niños ahora. ¿Te burro y yo, güey? Para hablar con usted. El huerco emocionado en el videojuego. ¿Qué, papá? ¿Qué? Pues es que es tu mamá que me está diciendo que usted, que no sé qué chingados trae. Nada, papá. Entonces, es que también, hijo. O sea, yo vengo cansado. Tu mamá que me recibe. Espérame, papá, espérame. Es que me van a matar. Pues sí, mijo, pero es que aguas, aguas. Allá viene un güey. Ya, ya se puso juguete en el huerco. Hasta que vas y le hiciste. Se regañanlo. Espérame, güey. Espérame que termine la partida. Sí, es todo campeón. Fíjate, campeón. Se vuelve a burro y huevón y es campeón. Es que es muy buena tu mamá. India, yuridia, yuridia. No, no, no. Como siempre, brutal. Fajas no utilicen. Las fajas son de verdad muy dañinas. Hagan ejercicio. Hacen daño para la salud. Ejercicio y buena alimentación, pero fajas no. Yo cazamos. No hagan ejercicio, no hagan fajas. Brutal, India, yuridia. ¿Qué te pareció? No, excelente. India, yuridia, como siempre, es de las preferidas mías. Es que es muy buena, sí. ¿Y qué? ¿Qué te pareció lo de que cuando dicen que no los regaña por estar jugando con ellos? Sí, la verdad, increíble como son. Hombres, la verdad, hombres. ¿Qué pasa? Sí, qué cosas, ¿no? Qué erracos. Amigos, estamos hablando con mi gente y people. Red social es por acá para que nos sigan. Otro canal secundario para que nos sigan. Estamos hablando, amigos. Chao. Chao. Adiós. 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 Adiós.